Ken Bro, que es el creador de la herramienta IKI y que es un investigador de tecnología. Mucha bienvenida a Ken Bro, hoy día 8.8 Fuerzas Armadas, estamos muy contentos de contar con tu charla y te paso la palabra. Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Como recién me presentaron, mi nombre es Ken Bro. Desarrollé una herramienta que es del mundo cine, que la traducción es Te Conozco. Gracias. Gracias. Vamos a ver un poco del pasado, por qué la herramienta es lo que es hoy en día. Como para ponernos en contexto. Vamos a ver el presente, que es hasta dónde se pudo llegar. Vamos a hacer una demo en vivo, que esperemos que salga bien. Y el futuro de la herramienta, que es hacia dónde quiero ir, que tampoco es mucho una decisión mía, sino que es la comunidad. Porque esta herramienta es open source. Es la comunidad quien va decidiendo hacia dónde va este proyecto. Bien. Como primera medida, el pasado. Seguramente muchos de ustedes conocerán Ecoparty. Es una conferencia de seguridad que se hace en Buenos Aires, Argentina. Participo de esta conferencia desde sus inicios, donde todo se hacía a mano. Y realmente sacaba cosas, un montón de herramientas, un montón de pruebas de concepto. Y allá por el 2017, estábamos con algunas personas, con uno de los equipos de Ecoparty, uno de los sectores que se llama Econoc, que son los que nos encargamos del networking de la conferencia. Y se me ocurrió osintear a toda la conferencia, ¿sí? Seguramente sabrán lo que es osin. Para los que no saben, es algo así como revolver en datos públicos y empezar a extraer y convertir esos datos en información interesante. Es como muy, muy breve. En la comunidad, en el mercado y dentro de internet, como herramientas existentes para poder basarme. Como saben, quien inventó el primer auto no fue el inventor de la rueda. Simplemente tomó las ruedas que ya estaban inventadas y le empezó a engranar con mecánica y surgió el auto. Bueno, en estos casos se hace más o menos lo mismo. Se leen papers que ya existen respecto del tema. Se buscan herramientas que ya existen. Se empieza a revisar código acerca de cómo estas herramientas resuelven tal o cual cosa. O este rompecabezas. Hasta tener algo, una prueba de concepto. Hasta tener un prototipo, ¿sí? Que funcionase como para después proponerle a la conferencia utilizar estas técnicas y mostrárselas público para causar impacto y concientizar. Bien, bueno, una vez que tenía más o menos algo que se pudiese mostrar, me contacté con los fundadores de la conferencia, les transmití esto. Y la verdad es que no fue bien tomado porque, obviamente, hacer o sin de todos los asistentes a una conferencia era algo bastante agresivo. Por lo cual, obviamente, me denegaron los accesos a las bases de datos de los asistentes con justa razón. Y uno, digamos, lo intenta. Después, si prende, prende. Pero, bueno, me encontraba con este desarrollo que ya tenía un 70% hecho. Y para realmente no tirarlo a la basura, lo que se nos ocurrió es, o tenemos un stand dentro de lo que se llama el Econoc, vuelta, el Network Operations Center de la conferencia. Y en ese stand mostramos cosas como Wall of Chain, que es análisis de tráfico para detectar tráfico en plano y exponerlo. Tenemos algo que se llama Social Wall, donde mostramos todo lo que va pasando en tiempo real en las redes sociales respecto de la conferencia cuando esto sucede. Bueno, pero varias cosas más. Decidimos poner ahí en el stand un teclado, un monitor, y que la gente se autosintiara. Es decir, le dimos un giro a esto y pasamos de que... Gracias. Bueno, gente, de las fuerzas de seguridad, el ambiente de los SINC, ¿sí? Allá por 2017 se estaba empezando a masificar esto de los SINC, analistas de datos, etcétera, etcétera, preguntando dónde podían conseguir esta herramienta. Y realmente nosotros, nada, como comenté, vengo del mundo del desarrollo y no libero nada que no esté bien hecho. Y esto no estaba bien hecho. Así que lo que decidimos con la gente de ahí, los cuatro o cinco del Econoc, fue, ¿por qué no nos juntamos? Y hacemos algo serio, porque la comunidad lo está pidiendo, ¿no? Un poco el ambiente del open source se maneja de esta manera, un poco arrastrado por las comunidades. Entonces decidimos, post-conferencia, juntarnos y hacer un brainstorming para ver qué podíamos hacer. Este brainstorming, como dije varias veces, fue un poco esquizofrénico, porque el único que asistió fui yo. Así que yo hacía las preguntas y daba las respuestas. Pero, en definitiva, y teniendo la experiencia de lo que había hecho, lo que buscaba, si bien es un ideal, son esto de tener un backend óptimo y un frontend futurista. Un backend óptimo porque realmente necesitaba lanzar muchos procesos y que esos procesos dieran respuestas rápidas. Y un frontend futurista porque ya estaba, no es que estaba cansado, sino que ya existían otras herramientas que eran en modo consola, como vimos recién en el slide de herramientas existentes. Entonces decidí hacer algo como mucho más gráfico, mucho más visual. Para que se den una idea de qué es esto del frontend y del backend, bueno, piensen en un restaurante, el backend es la cocina, el frontend son las mesas y donde la gente se sienta a comer. Es decir, el frontend es lo visible y el backend es donde realmente sucede la magia, porque obviamente la magia sucede en la cocina, en un restaurante. Y después tenemos un monstruo que lleva y trae, que vendría a ser la interfase entre el backend y el frontend. Bueno, empecé con muchísimas expectativas. Quería hacer, como les comentaba, un sistema muy, muy gráfico, muy, muy gráfico, tuvo muchas versiones, tuvo muchas versiones, porque obviamente del 2017, ahora que estamos en el 2021, surgieron muchas actualizaciones de lenguaje, nuevas técnicas. Los lugares desde donde sacamos los datos han cambiado mucho, por lo cual se tuvo que rehacer varias cosas. No voy a mostrar que fue, cómo fue mutando la herramienta, pero sí les dejo acá un pequeño video de a qué se llegó hasta el 2020 aproximadamente. y, ä, y, ya no nos llegan. en un martes, ya no nos llegan. Y, y, ya no nos llegan. Bien, esto es lo que se logró hasta el 2020, como pudieron ver muchos gráficos, muchos grafiquitos ¿y por qué grafiquitos? porque la neurociencia establece que nuestra mente interpreta mucho mejor los gráficos que el texto o los números, las letras y los números entonces esto se hizo muy, muy, muy gráfico Bien, vamos a ir a hacer una demo de toda la herramienta, espero que esto salga bien acá yo tengo la herramienta funcionando ¿sí? esta es la pantalla principal ¿qué es esta herramienta? esto lo vamos, solamente esta pantalla a ver, bueno, no pude switchar con la terminal, pero no importa esta es la pantalla principal, como les decía, lo primero que se puede ver es el logotipo, un par de estadísticas tenemos un disclaimer ¿sí? simplemente todo este tipo de herramientas tienen un disclaimer donde uno un poco se desresponsabiliza del mal uso de la herramienta ¿sí? tenemos una lista de todos los módulos implementados oiga, hay más de 25 módulos implementados algunos han dejado de funcionar porque han implementado nuevas políticas porque han puesto software anti-scrapping ¿sí? el scrapping es esto de ir a la página e intentar sacar porciones de ellas para obtener esos datos ¿sí? también se muestra una lista de quienes contribuyeron con el con el proyecto se muestra un montón de proyectos que son muy interesantes del mundo de OSINT a los que revisé a los que miré su código, saqué porciones de su código por eso les estoy dando crédito en el mundo del open source es muy importante dar crédito porque hay otra gente que hizo un montón de cosas y hay que reconocerlo después tengo un montón menciono ahí en la herramienta de OSINT yo no me dedico pura y exclusivamente a OSINT como dije soy un investigador en tecnología entonces tengo mis listas temáticas y esta es mi lista temática de OSINT y tengo algunos este que han dado a esto de hacer este proyecto bien como les dije esto es lo principal después tenemos una sección que se llama Gather que es donde se van a lanzar los proyectos y se van a ver los resultados hay una sección que se llama Profile que es en base a esos resultados se va a mostrar desde el punto de vista de la persona que supuestamente o que posiblemente está detrás de estos selectores de entrada un timeline que es donde se va a ordenar cronológicamente aquello que se puede ordenar cronológicamente una sección API Keys ¿sí? que es donde están los usuarios y contraseñas las cookies y las API Keys necesarias para que esto funcione bien ¿sí? yo a ver si puedo tirar por acá fíjense acá estoy mostrando una pantalla de que hay en esa en esa parte obviamente yo no se los puedo mostrar porque están mis API Keys eso es como darle mis usuarios y contraseñas ¿sí? acá está blureado pero fíjense que son las keys que se necesitan esta es la segunda página de Keys fíjense que está las keys de Twitch de Spotify email rep etcétera etcétera y yo voy a tirar esta otra también acá ven otra imagen donde también están blureadas mis API Keys pero fíjense que no solo se utilizan API Keys como en el caso de Twitter de People Data Labs sino que en el caso de LinkedIn estoy usando las cookies ¿sí? las cookies es para definirlo rápido y para que sepan de dónde sacarlas cuando uno ingresa a una página y se loguea con su usuario y contraseña para que no la esté poniendo constantemente mediante la navegación se guarda en un archivo ¿sí? un archivo de texto en el sistema operativo varios campos entre los cuales hay campos que nos identifican que identifican nuestra sesión entonces lo que se extrae de LinkedIn para que funcione son estos campos de sesión ¿sí? y por ejemplo para el caso de Instagram uno pone el usuario y contraseña y ya la herramienta utiliza eso para generar la sesión no es necesario poner la cookie bien vamos a volver a la herramienta nos vamos a parar acá en en Gatherer y les voy a mostrar rápidamente cómo funciona esto acá tengo dos dos formas de search tengo el el search a través de el email y se tiene el search un search avanzado el search avanzado me permite buscar por otros selectores ¿sí? como el mail el username me permite buscar específicamente una cuenta de Twitter una cuenta de Instagram de LinkedIn de GitHub de TikTok de Tinder tómenlo entre comillas porque esto después voy a hablar un poco de Tinder de Venmo de Reddit de Spotify y de Twitch ¿sí? vamos a empezar por lo simple vamos a empezar con una cuenta que yo utilizo mucho para desarrollar porque es una cuenta de un amigo que está bastante expuesto en internet simplemente se pone el mail y esto como ven lanzan ahí se ve al costado derecho una serie de toast en color azul que significa que es el lanzamiento y fíjense con la velocidad que está devolviendo son los toast estos estos pequeños gráficos acá que estoy iluminando que cuando están en verde significa que me devolvió la respuesta esto sigue trabajando va a seguir trabajando algunos módulos dependen de otros o sea que tienen que esperar a que unos terminen para ser disparados los otros hay módulos que hacen que el tema del escarapeo es algo que consume que consume mucho tiempo mucho procesamiento ¿sí? pero fíjense la velocidad con que ya empecé a obtener estos grafiquitos de los que hablaba la velocidad con la que empecé a obtener un montón de respuestas bien ¿qué tengo acá? como primera medida tengo un action bar donde puedo volver a hacer el search o puedo directamente cambiarme a un search avanzado tengo un reporte que vamos a verlo más más adelante tengo un botón de descarga del JSON todo esto genera mucha 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 información genera entonces todo esto se guarda ordenadamente en un JSON y cuando digo ordenadamente no es tan entendible por un humano pero está ordenadamente en un JSON después lo que tenemos es validación fíjense que hay tres botones o tres íconos de color verde, amarillo y rojo esto que es validaciones sin entrar en detalle voy a moverme un poco hacia abajo fíjense que algunas ventanitas tienen un ícono de validación verde algunos amarillos y seguramente aparecerá por ahí algunos que son rojos esto que significa significa que en este caso hicimos una búsqueda por el selector de mail por lo cual todas las ventanas que estén con un ícono en verde significan que la información obtenida surgió directamente del mail directamente del mail por ejemplo en el caso de los liqueos por ejemplo en el caso de email rep que es una API también existe en modo web que hace una validación de si el mail es sospechoso bueno vamos a entrar en detalle más más adelante en eso pero quédense con esto verde significa que la información obtenida surgió directamente de los selectores de entrada en este caso el selector de entrada era el mail cuando es amarilla significa que surgió indirectamente es decir si acá tenemos por ejemplo un módulo que nos está diciendo que tiene una cuenta de twitter puedo y me da el ID porque hay módulos que no me dan el ID y me da el ID yo puedo disparar un segundo proyecto fíjense que obtenemos un montón de información a partir del mail justamente por esto porque ciertos módulos de validación verde consiguieron otra información y dispararon otros procesos esos procesos que se dispararon a partir de los verdes son que se dispararon a partir de los verdes que son la obtención directa de información a partir del selector de entrada se obtienen datos de color amarillo que es decir que surgen indirectamente del selector de entrada ok y el rojo significa que surgió de hacer algún proceso no confiable es decir si yo introduje el mail que introduje y a eso le corto el arroba gmail.com y lanzo lo que me quedó que vendría a ser el username de ese mail lo lanzo para ver en dónde en otras webs en qué otras webs está ese username bueno eso es de validación roja porque puede ser que no sea y no esté relacionado con ese mail y a pesar de tener este sistema de validaciones verde amarillo rojo es muy importante pero muy importante que se valide esto tiene el aspecto de una herramienta de botón rojo es decir ingreso un mail pongo un botón y esto me da un montón de información sí obviamente pero nunca va a reemplazar al ser humano que tendrá que ver y validar que toda esta información esté esté y sea la correcta sí y sea de quien viene sí bien sigamos adelante lo otro que se ve es otra barra otra barra que dice task list sí donde están todas las tareas que se lanzaron todas las tareas que se lanzaron cuál fue el parámetro de entrada de esas tareas quién real quién lanzó esas tareas sí quién lanzó esas tareas fíjense que hay algunas que dicen user hay otras que dicen iki las que dicen user son porque el selector de entrada era el mail y como el mail lo ingresé yo dice user pero las que dicen iki son porque la herramienta hizo algo como por ejemplo esto de cortar fíjense acá en el módulo de search o en el módulo de Sherlock como el selector de entrada era el username resultado de cortar el arroba gmail.com y en algunos casos por ahí dirá otros procesos por ejemplo full contact fue el que disparó twitter linkedin y por ejemplo el módulo de lo que es instagram detectó todas esas redes sociales de esta persona hay un score hay un score que se va sumando en base porque si bien twitter lo disparó el módulo el módulo x el módulo y y él también intentó dispararlo pero como ya estaba disparado dijo ah ya lo disparó alguien más pero le sumó score porque lo encontró en otro lado y lo encontró en otro lado y eso va subiendo el score obviamente que 100 significa que nada el selector de entrada que es el que ingresó el usuario en este caso el mail va a tener un grado de 100 pero después hay algunos que dicen 16 26 ¿por qué? porque son redes sociales que fueron detectados en otro lado fíjense 25 10 etc etc ya ahí me da un grado numérico más o menos de validación pero recuerden que siempre lo tiene que validar un ser humano y después tienen el resultado de ese proceso o sea si terminó bien si todavía está en procesamiento porque por ahí se trabó o o si falló ¿sí? bien eso es lo que es el listado de procesos que fueron disparados fíjense que a través del mail fueron disparados un montón de procesos ¿sí? un montón de procesos que arrojarán información o no se podrán traducir en estas ventanas gráficas o no ok bien haciendo un repaso rápido de qué estamos viendo acá bueno estamos viendo primero email rep ¿sí? bueno si hacen clic en las en los títulos se agranda un poco la ventana para que sea un poco más entendible pero lo que hace email rep es dado un select dado una entrada de mail él empieza a buscar referencias en internet empieza a buscar si ese mail formó parte está marcado por spam en algún lado si tuvo algún liqueo de datos que acá parece que es verdadero qué tipo de reputación tiene si si tiene actividad maliciosa si si es temporal si está marcado como sospechoso etcétera etcétera ¿sí? y aparte me dice esta esta API que es gratuita todo lo que estoy usando acá todo lo que estoy usando acá es gratuito hay un solo módulo que al que le pago la API pero porque después les explico bien me da también las redes sociales que están vinculadas con ese mail pero fíjense que me da la red social pero no me está dando el username o el user ID que pertenece a esa red social o sea me da una idea de dónde puede estar este mail pero no me da una información que que me sirva para retroalimentar otras cosas en cambio el módulo de full contact o mismo el módulo de people data labs que son dos empresas que han hecho escrapeo de datos a lo largo de su historia y ahora exponen esos datos a través de APIs las APIs son gratuitas hasta un cierto número de consultas las pueden sacar hay que justificar porque uno quiere sacar esas APIs pero una vez obtenida me da mucha información y siempre y esto es una aclaración la información que extrae esta herramienta lo que hace es una revisión superficial y muy rápida y muy rápida por eso es superficial si se va a lo profundo tendrá mucho más tiempo de procesamiento una revisión superficial de de toda la información que se puede obtener a partir de sus selectores y todo dependerá del grado de exposición que tiene ese mail de la historia y de su relación con cuentas en redes sociales ¿qué significa esto? que si yo en este momento creo un mail temporal y lo pongo en esta herramienta obviamente que no va a arrojar nada no va a arrojar absolutamente nada ¿sí? bien sigamos como dije People Data Labs tanto People Data Labs como Full Contact fíjense que no solo me dice esto está en LinkedIn sino que me dice este es el usuario esto está en GitHub me dice este es el usuario esto está en Facebook y este es el usuario y así sucesivamente ¿sí? también lo hace Full Contact aparte People Data Labs me da información del nombre de la persona que está atrás de ese mail si es que existe una persona y no es un mail temporal me da este su posible género su locación en la industria en la que él se mueve ¿sí? entonces estos módulos y aparte del de Search que le vamos a dar un apartado especial me genera y me dispara nuevos procesos si si fue People Data Labs o Full Contact porque le ganó en velocidad entonces él disparó el proceso People Data Labs lo único que hizo es sumarle score se detectó la cuenta de Twitter se lanza un proceso que me muestra todo lo que se puede encontrar de Twitter ¿y qué es todo lo que se puede encontrar de Twitter? bueno un aspecto general que me dice también una locación ¿sí? todo esto es el resultado de Twitter de Twitter que yo tengo las APIs de Twitter en el año 2017 y para que vean que los tiempos han cambiado mucho en el año 2017 Twitter nos regalaba la API nos decía tómenla úsenla como quieran y en el año 2020 2021 Twitter dio marcha atrás con eso y la verdad que hay que dar muchas justificaciones para que nos den las APIs de Twitter eso fue un problema para la herramienta porque había mucha gente diciéndome pero las APIs de Twitter no me las dan así que durante el 2020 o finales del 2019 integré también Twint que es un proyecto que lo pueden ir a ver a GitHub Twint hace un scrapping de una página legacy de Twitter usando unas técnicas muy lindas integrando todo con 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 buenos framework de análisis de datos como data frames y pandas que no me acuerdo y pandas entonces me permite obtener información de Twitter un poco más lento que lo que hace la API pero me permite obtener información sin tener la API así que a los que no puedan conseguir la API de Twitter sepan que existe Twint que también me va a permitir obtener datos no tantos no tan rápido pero me va a permitir obtener datos básicos de Twitter bien entonces entre la mezcla de Twint y la API de Twitter lo que se consigue es esto información que me dice cuántos tweets si la cuenta es verificada cuántos followers tienen cuál es el nombre cuál es la locación cuánta gente está siguiendo me extrae el avatar que está utilizando y después como dije esto de los grafiquitos empiezo a hacer una serie de relaciones gráficas para tener una visión rápida y poder sacar mentalmente unas conclusiones muy rápidas de la persona a la que se está analizando fíjense que una de las cosas me da su proporción entre followers y followings la gente que tiene que es influencia obviamente la relación entre followers hace que desaparezca esta parte gráfica de followings acá hay una relación gráfica entre los tweets que tiene por ejemplo 10.000 tweets y la cantidad de likes que tienen esos tweets que son 18.000 likes y también de vuelta la proporción entre followers y followings agarra los últimos 100 tweets agarra los últimos 100 tweets y lo primero que hace es ponerlos en un gráfico de dispersión temporal para que vean cada cuánto si es una persona que tuitea muy seguido o es una persona que tuitea cuando tiene ganas y cuando puede un gráfico con las personas que ha mencionado en sus últimos 100 tweets y un numerito abajo que es un índice de la cantidad de veces que ha referenciado a esas personas después tiene de vuelta con los últimos 100 tweets lo que agarra es podemos ver la cantidad de likes que recibe la cantidad de retweets que recibieron esos 100 tweets y la cantidad de replays que recibieron esos 100 tweets aparte también se hace y acá hay una validación en rojo se hace un análisis de sentimiento está en rojo porque esto tiene cierto grado de acierto estoy usando un desarrollo Badass Sentiment se llama de GitHub y se utiliza mucho para predecir varias cosas sobre todo en el mundo cripto también pero bueno me da estos gráficos están alineados porque me dice cuál es la negatividad neutralidad o positividad de los tweets de acuerdo como están arriba esto está alineadito después tengo un gran hay una ventana de hashtags no uso mucho hashtag hay una ventana de dispersión horaria en la que esta persona tuitea hay una ventana de dispersión de los días de la semana para que vean cuándo tuitea están estos dos gráficos el source y el tweets versus retweets esto sale solo de la API de Twitter que me da de los últimos 100 de los últimos 100 cuántos son de él y cuántos son de otras personas y me da el source que esta persona utilizó esto también sale solo de la API de Twitter en este caso esta persona solo tuitea desde la web pero vamos a ver algún otro ejemplo donde podamos ver qué dispositivos o por lo menos con qué sistema operativo está tuiteando después va a Instagram y de vuelta sacó un gráfico un resumen digamos con sus followers followings y la cuenta está el avatar pero fíjense que tanto acá como acá las imágenes están rotas porque Instagram acaba de publicar acaba de no sino que hace un tiempo está haciendo un fuerte traqueo de las de las imágenes y este navegador lo tengo configurado como para que me inhiba las imágenes que me están intentando traquear simplemente por eso si no aparecerían las 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 imágenes después tengo los hashtags que se utilizaron en los últimos 10 posts y acá solamente se usan 10 por una cuestión de que es muy fuerte el procesamiento que se necesita para obtener resultados los usuarios taggeados los usuarios mencionados que en este caso no es ninguno cuál es la dispersión horaria y la dispersión en la semana en la que esta persona postea en Instagram la relación entre los videos los sidecards y las imágenes que va posteando un gráfico de aceptas de likes y comentarios que tienen estos últimos 10 posteos que hizo en Instagram después Instagram hace cosas muy lindas como a veces me permite geolocalizar a veces me permite geolocalizar esas imágenes que están posteadas pero a veces lo que hace Instagram es referenciar lugares si uno se saca una foto en la Torre Eiffel Instagram dice esto es de la Torre Eiffel esto está en la Torre Eiffel geolocalizamos la Torre Eiffel es tan sencillo como eso lo que se hace acá fíjense que por lo menos de Instagram a esta persona la geolocaliza en algún lugar de Estados Unidos que si hacemos clic me dice exactamente cuáles son las coordenadas cuál es el momento en que posteo eso y cuál es el lugar y así todos estos iconitos de mapa bien después va LinkedIn de vuelta piensen que estos son procesos que son lanzados a partir de otros procesos tenemos LinkedIn que también me da un resumen con localización con la cantidad de seguidores que tiene con un gráfico de su skill son burbujas que el tamaño de la burbuja referencia el skill que tiene entonces es muy rápido ver esto visualmente y decir esta persona sabe de esto y está relacionada con este tema en donde estudió en donde se capacitó esta es información que nosotros mismos aportamos de LinkedIn solo que acá se muestra de manera muy reducida de manera muy compacta y cruzada con otra información lo cual está buenísimo cuáles son sus últimos puestos fíjense que bueno acá decía Facebook antes ahora dice Meta es una persona que trabaja en Facebook como detectamos su cuenta de GitHub fuimos a GitHub para GitHub es un repositorio de código es como una red social de desarrolladores para ponerlo bien bien simple donde tenemos su mail obviamente porque esto hace una validación muy puntual sobre GitHub y estamos muy seguros que es ese mail sacamos su avatar sacamos un gráfico del calendario de GitHub donde se muestra si esta persona acá está todo en negro ¿sí? pero si esta persona en los últimos días hizo alguna colaboración o algún pulleo de código nos va a mostrar con gráficos con colores de los días que hizo eso después se va a Reddit también ¿sí? este fíjense que Reddit está en rojo ¿esto qué significa? que con el usuario resultado de recortar arroba Gmail vamos a buscar en Reddit y encontramos algo es él bueno no lo sé habría que validarlo ¿sí? en el caso este yo sé que es él ¿sí? no tiene mail verificado hizo un solo comentario en algún momento acá están los tópicos que él trató en Reddit Reddit está bastante bueno para esto ver los tópicos en los que participa la persona que se está analizando el horario en el que publicó en Reddit como hizo una sola publicación bueno obviamente que tanto la dispersión horaria como la dispersión semanal me da solo esta información Keybase que es está en amarillo o sea que es otra red que fue detectada a partir de alguno de validación verde vemos fíjense que ya volvemos a obtener su usuario de GitHub volvemos a obtener su usuario de Twitter esto debería estar lanzando otro proceso pero como ya se le adelantó otro proceso y lo lanzó antes solamente suma solamente suma el tema del score ¿sí? y tenemos los dispositivos porque está esta página ¿sí? uno también declara qué dispositivos tiene declara su llave pública y privada su llave pública perdón para que si uno lanza un mensaje por ahí la puedan validar ¿sí? etcétera acá bueno lanzó el proceso de Twitch y hay algún error en el proceso de Twitch en realidad dice user not found ¿sí? después tenemos leaks que acá parece como un bug ¿sí? un bichito bueno leaks esto va a how I've been found ¿sí? donde a partir de un mail me muestra en dónde fue lequeado ese mail ¿qué significa esto de lequear? significa que se filtró de alguna manera el usuario y contraseña se filtró de alguna manera el mail con otros datos ¿sí? entonces esta página have I been found expone esas filtraciones y de dónde surgieron esas filtraciones y con qué fechas etcétera etcétera yo antes hacía scrapeo de esa página de java been found después pusieron una herramienta de antrescrapping y nada terminé charlando con el desarrollador no nos terminamos llevando muy bien entonces bueno es la única API que me quedó paga son 5 dólares mensuales en este caso nada se me venció y no la renové entonces me muestra ahí un backcito que que me estaría informando que no tengo la API paga ¿sí? pero pero también tengo otra forma de ir a buscar los liqueos que se llama es una página que se llama Lick Look Up que también tiene una API la API es gratuita y también tiene la API paga la diferencia es que la API gratuita me dice dónde se liqueó acá fíjense que me dice 8tracks.com Adobe colecciones de liqueos me da LinkedIn me da MyFitnessPal OpenTable PeopleDataLabs Poloniex ¿sí? que es un exchange de cripto y cuando intento ver más información me dice bueno está usando la API pública prueben con la privada esto les va a dar un montón de información le va a dar si tienen información de IPs de hashes de salts para los que entiendan qué es eso son los los passwords encriptados cuál es el el salt o la dificultad que se le pone esos passwords para encriptarlos para que 1, 2, 3, 4, 5, 6 no sea fácilmente detectable bueno da un montón de información pero por lo menos acá tenemos rápidamente una visualización de de dónde surgen esos liqueos y aparte hay un módulo esto lo puedo mostrar porque ya obviamente ya fue solucionado pero hay un módulo de que lo bauticé Dark Pass que lo que hace es si uno tiene encendido el servicio de Tor va a buscar a la Dark Web a un sitio que es bastante conocido que se llama PoundDB que si uno pone el mail nos trae la contraseña en texto plano ¿sí? en texto plano aberrante pero bueno ya que existe lo integré a la herramienta después hay un módulo también que existe o sea es un módulo que integré es un proyecto que existe en GitHub que se llama SocialesCon donde también me dice en qué redes sociales está presente ese mail pero no me da un usuario esto sirve como para reforzar a dónde ir a buscar pero no me da un usuario ¿sí? y lo mismo hace con el user es decir tal cual lo que hace Icky que es recortarle el arroba gmail.com y detectarlo en estas otras redes ¿sí? otro otro módulo que también es un proyecto aparte que se llama OLEJE que es de Megadus lo que hace es utilizando este algoritmo de recupero de contraseña cuando uno dice ay me olvidé la contraseña bueno te voy a mandar un mail que qué sé yo él encontró una técnica para validar si es en qué sitios está presente el mail por eso esto está en verde porque nos muestra en qué sitios está presente el mail ¿sí? utilizando esta técnica entonces me da acá tengo un listado de todos los sitios donde se fue aprobado que son muchísimos creo que están arriba de 200 sitios donde esto fue aprobado y acá está el resultado de los sitios donde los encontró ese mail ¿sí? en Gravata en Evernote en LastPass en Spotify bueno ya los otros también en WordPress.com en Firefox en Pinterest en Strava en Eventbrite no tengo cuál es el usuario porque justamente en los algoritmos de recupero de contraseñas no se expone el usuario lo que se expone es el mail y se dispara un link único a ese mail para que uno pueda después cambiar la contraseña otro de los proyectos que también me gustó mucho igual tengo que actualizarlo pero es un proyecto que existe aparte lo integré con Iki que es esto de se llama Sherlock y es esto de agarrar el username es decir el resultado de sacar el arroba gmail.com para el caso particular que estamos viendo y lo busco en 287 sitios a la última vez que actualicé esto ¿sí? de vuelta me da una lista de 287 sitios diciéndome 404 cuando salió mal o 200 cuando encontró ese username ahora ese username coincide con esta persona o coincide con el mail bueno no lo sabemos es lo que hay que validar pero fíjense la cantidad de sitios donde encontró ese username ¿sí? obviamente está en rojo por esto que les estoy diciendo vaya a saber si es es cuestión de validación y el último módulo que es un módulo de desarrollo propio es buscar utilizar los buscadores ¿sí? este módulo en el muy muy corto plazo lo voy a estar actualizando porque las técnicas han cambiado porque Google me pone captcha cada dos por tres porque no puedo usar Google Docs o no puedo usar las Docs a través de DocDocGo con los BAMS que me permite DocDocGo ¿por qué? porque no quieren que un robot utilice sus buscadores entonces hay que estar cambiando las técnicas acá simplemente lo que estoy haciendo por esta cuestión de los baneos que me van haciendo de de IPs y los Carcha que me van poniendo lo que hago simplemente es buscar el mail ¿sí? y el username en los buscadores ¿cuál es? Google tengo los resultados y con esos resultados aplico expresiones regulares inteligencias artificiales para búsqueda de nombres utilizo conjuntos de datos algo así como algo de ciencia de datos para empezar a agrupar las cosas y empezar a obtener resultados como por ejemplo que todos los nombres que van apareciendo como resultado de esas búsquedas todas las redes sociales con el username ¿sí? técnica ni siquiera es una técnica de Dorkin esto es simplemente buscar en los resultados ¿sí? entonces fíjense que dice bueno le encontré la cuenta de GitHub en Bing en los resultados de Bing le encontré la cuenta de Keybase en los resultados de Google le encontramos la cuenta de Twitter en los resultados de Google y así sucesivamente ¿sí? a través de expresiones regulares búsqueda masajeo de datos etcétera etcétera también buscamos todos los username que fueron apareciendo ¿sí? todo esto graficado con fíjense como ya Yandex DogDogGao por eso es que tengo que cambiar las técnicas ¿no? Baidu y Yahoo me detectan como tráfico inusual y no me dan resultados ¿ok? todos esos resultados tienen acá lo que se llama el resultado en crudo resultado en crudo esto es lo que resultó de esas búsquedas y el resultado analizado o sea lo que realmente pertenece y nos interesa de la búsqueda ¿sí? o sea es una lista en crudo y una lista satinizada después lo que tengo es todo lo que todos los usuarios que se mencionan los hashtags que se mencionan en esos resultados y si se encontró algún email en todos esos patrones hasta acá es todo lo que vomita después de hacer una búsqueda muy superficial en todo internet ¿sí? muy muy superficial en todo internet no recuerdo si lo mostré pero esto de tener en el action bar arriba de todo los tres tipos de validaciones me permite apagar validaciones y concentrarme en otras validaciones fíjense que acabo de apagar todas las validaciones verdes quedaron las amarillas y rojas quedaron las amarillas y quedaron las rojas entonces puedo hacer como un filtrado visual de que ahí lo volví a encender puedo hacer un filtrado rápido de que está validado o sea que surgió directamente de esos datos y que surgió indirectamente y que hay que validar mucho más a fondo porque surgió de hacer ahí un un enjuague de hacer algún proceso de modificación ¿sí? y después toda esta información toda toda esta información se acomoda no es que se hacen nuevas búsquedas se acomoda toda buscando el punto de vista de la persona que está atrás de esos selectores ¿sí? acá fíjense que tengo todos los avatars que fui encontrando de todas las redes sociales 4square github twitter keybase este twitter está repetido porque twitter lo saca por un lado twitter lo saca por el otro etcétera etcétera me muestra todos los nombres y posibles nombres que se encontró esa persona me encuentra todas las localizaciones fíjense que tenemos más que antes por una cuestión de que en algún lado bueno en algún momento él estuvo en Londres evidentemente ¿sí? pero concentra todo lo que encontró que se puede geolocalizar ¿sí? locaciones ¿sí? ya no geolocalización sino locations usuarios organización a la que pertenecen acá abajo voy a mostrar dice posibles mails posibles teléfonos y posibles url esto lo voy a pasar rápido porque realmente se detecta teléfonos ¿sí? las apps tanto de people data labs como full contact también escraperon teléfonos así que esto lo voy a pasar un poco rápido pero bueno no sé si se llegó a notar que habían dos teléfonos ahí la bios después está este gráfico que me da un panorama de la presencialidad de esta persona o de esta supuesta persona que está detrás de este mail en las redes sociales basándonos en qué en la cantidad de followers y followings que tiene ¿sí? entonces vemos que Twitter es donde está su mayor presencia después seguidos de Instagram y LinkedIn y GitHub mucho menos ¿sí? y después está un listado de todos los links que se pudieron armar de los distintos sitios ¿qué es esto? ¿recuerdan Sherlock? ¿recuerdan Oleje? bueno él empieza a armar bueno Oleje no porque tiene que ver con la recuperación de Bill pero si recuerdan Sherlock él probaba ese username en un montón de sitios bueno acá están armados todos estos por ejemplo Pinterest que es un módulo que todavía no tengo hecho si separan en el iconito de Pinterest si separan en Pinterest me dice de dónde surgió y ahí dice source Sherlock y si separan el iconito directamente van al link si aprietan ese link van a ver que nos vamos a ir a esa cuenta de LinkedIn para que ustedes puedan validarla ¿sí? y así cada uno es un link algunos no lo serán pero la gran mayoría sí bien volvamos a la presentación un montón de links un montón de links y nuevamente basados en la misma en la misma información tenemos el timeline el timeline simplemente es busco en esa información que se puede armar en un en un espacio de tiempo ¿sí? en una grilla de tiempo y empiezo a localizar temporalmente todos los sucesos que él fue informando todos los sucesos que que tienen sentido informar ¿sí? porque no voy a informar todos los tuits que publicó a lo largo de su historia porque esto sería interminable bien hasta acá es como un pantallazo de todo lo que hace la herramienta las salvedades ya las dije esto busca la superficie intenta ser muy rápido y muy óptimo está basada en gráficos y arma esto de un profile intenta armar un timeline y todo depende del grado de exposición del selector que estemos usando como les dije antes también podemos usar otros selectores muchos más específicos y para hacer un ejemplo de estos selectores más específicos vamos a hacer algo vamos a hacer algo a ver si a ver si sale bueno este es el único personaje estoy haciendo un pequeño dorks sobre Benjamín Vicuña que es un personaje que no creo que se ofenda si le hacemos algún tipo de escrapeo acá detectamos la cuenta de él fíjense que usé voy a agrandar así se ve bien usé un dork bastante simple alguno me podría decir y por qué no usas dorks por qué la herramienta no se ve bueno por esto que les decía que tengo que cambiar el módulo de search no puedo hacer dorking porque enseguida enseguida me marcan como tráfico malicioso lo único que me voy a llevar es el username de ahí fíjense que coincide también con el username de Instagram de él yo lo que les quiero mostrar es que esto no es una presentación armada así nomás sino que la herramienta realmente funciona vamos a hacer un refresco total de la herramienta vamos a volver a agrandarla todo esto es para que limpie la base de datos y que limpie el navegador y nos vamos a ir a avanzadas y vamos a buscarlo en Twitter y en Instagram entonces fíjense que ahí lanzó los tres procesos los tres porque son Twitter Twint el primero que terminó es Twint Twitter, Twint y Instagram ahí terminó Twitter ahí terminó el análisis de sentimientos y ya podemos empezar a recorrer de vuelta fíjense que lanzó estos tres procesos solamente no descubrió nada porque hay cierta entropía entre los procesos que tienden a que si se descubre algo lanza todos los procesos están preparados para hacer eso si descubren algo y ese algo existe como módulo dentro de Ike lo lanza y acá nos fijamos y tenemos bueno este el avatar quién es cuántos tweets hizo following followers la relación fíjense que él sí es influencer fíjense en este gráfico como realmente la cantidad de followers que tiene no me permite ver bien los followings si tenemos una dispersión una dispersión de sus tweets no parece de los últimos 100 tweets él no parece haber generado mucho de eso si en los últimos 100 tweets parece ser que tiene muchos retweets esto lo vamos a verificar después no tiene usuarios no mencionan esos tweets ningún usuario si tiene estos hashtags si fíjense acá puedo ver los hashtags tenemos el análisis sentimental de esos tweets tenemos la dispersión horaria en la que los hizo fíjense que lo que les decía tiene 93 retweets frente a 7 retweets realmente esto es un análisis de solamente 7 retweets si tenemos la dispersión de días en la que él más tuitea los días que más tuitea y acá tenemos lo que les comentaba de el source de tweets si que él tiene un iphone y tiene un android por lo menos porque a través de esos dos sistemas operativos se tuitearon no a través de la web como habíamos visto en el caso anterior acá tenemos su instagram acá parece ser que tiene más por lo menos hay usuarios mencionados tenemos usuarios taggeados tenemos y ya podemos empezar a construir como todo un diagrama de quiénes son las cuentas relacionadas a su cuenta dispersión horaria dispersión semanal también tenemos la relación entre imágenes y videos que está posteando un análisis de los últimos fíjense que tiene 520.000 likes y 21.000 comentarios uno de los tweets acá analizo los picos que tienen lo tengo acá una línea de referencia valores de referencias no encontramos en esos últimos 10 nada geolocalizado podemos ir a ver piensen que dos selectores fíjense que obtuvimos la imagen de twint y de twitter la imagen es de instagram como les dije instagram está poniendo muchas políticas de tracking y mi browser eso los está filtrando conseguimos nombres conseguimos nombres de usuarios conseguimos otros links que no sé qué es esto de centro mori CL algunas algunas shorteners que tenemos acá más el link de instagram que fíjese que si hubiese puesto solo la cuenta de twitter esto hubiese ido a buscar instagram directamente porque si detecta una web de este estilo lanza realmente este a instagram y acá tenemos una comparación de de estas dos redes que encontramos de él cuál es la red en la que tiene más presencia y fíjense que instagram tiene más presencia que twitter y en el timeline simplemente último tweets y y no mucho más que podamos situar temporalmente de esta persona bien lo que me queda por ver en el tiempo que nos queda es un poco el reporte vamos a ver si podemos usar vamos a lanzar el reporte si este reporte es lo último que que implementé hace un mes y medio aproximadamente el reporte es bien pesado es bien pesado hay que tener paciencia porque lo genera y es muy gráfico es muy gráfico van a ver algo que no es muy distinto a lo que estamos viendo pero mucho mejor organizado y con descripciones con tablas en modo texto por lo cual a esto hay que darle un tiempito y mientras vamos a preparar el último experimento que me gustaría hacer con ustedes el último experimento vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con Benjamín de Cunha hay un módulo voy a volver a la al slide de la herramienta hay un módulo acá que se llama está un poco negrito porque obviamente está en el proceso del reporting hay un módulo que se llama comparison o comparaciones ¿sí? este módulo lo creé el año pasado para una conferencia que se llama IntelCon que se da en España porque lo que hace es y ya lo vamos a ver comparar una cuenta de Twitter consigo misma en diferentes espacios temporales o una cuenta de Twitter con otra cuenta de Twitter en diferentes o en el mismo espacio temporal y se ve muy bien se ve muy bien si uno analiza políticos en periodos durante su mandato y cuando dejaron de tener su mandato así que vamos a hacer un un pequeñísimo un pequeñísimo experimento con eso y para eso por ejemplo les aclaro que yo no soy nada político ni nada por el estilo pero vamos a agarrar un alguien que ustedes conocen si se llama Michelle y vamos a usar también un pequeño un pequeño Dork que es el mismo que utilizamos para Benjamín Vicuña bien es M. Bachelet perfecto y vamos a ver ok acá acá ya Google me dice cuáles fueron ok tuvo dos mandatos y el último mandato terminó el 11 de marzo del 2018 perfecto vamos a tomar esos datos fíjense el reporte ya terminó el reporte ya terminó me da me fue diciendo que estaba rendereando en qué momento finalmente me da un botón de de descarga del reporte acá tengo el reporte lo está descargando si y acá espero si lo están viendo perfecto si este es el reporte fíjense esta es la carátula voy a agrandar un poquitito si esta es la carátula acá me está diciendo qué selectores se utilizaron y usamos los dos de Benjamín Vicuña si me dice qué procesos se fueron lanzados y me empieza a y por eso cuesta cuesta el proceso me empieza a hacer un render de cada ventanita y al lado me explica con una tabla qué se obtuvo de ahí y fíjense que tenemos si la cuenta está verificada si es privada cuántos tweets cuánto cuántos multimedia subieron esos tweets cuántos followers tiene algo ya no está lo gráfico también pero algo que tenga más sentido para presentar como reporte lo mismo en la relación entre followers y followings lo mismo en las distintas relaciones entre likes tweets following y followers que acá aparecen números que en el gráfico no se ven porque son de órdenes de magnitud bastante menores a sus seguidores acá tenemos el timeline acá tenemos el análisis de 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 los últimos tweets ¿sí? de los últimos tweets reales de él descontado los retweets se tomaron los 100 y se descontaron eh acá tenemos las las personas y el número de veces en que en que las personas perdón no los hashtag y el número de veces que fue hashtag eso después tenemos la dispersión horaria la dispersión todo lo que se ve acá fíjense que 5 de los 7 tweets estos que vimos que él realmente hizo 5 salieron de iphone y 2 salieron de android eh la relación entre esos fíjense de los 100 93 son retweets 100 son tweets eh después tenemos lo de instagram y todo así sucesivamente gráfico explicación gráfico tabla los gráficos de hora y día de la semana realmente no tenía sentido poner una tabla que explicara porque eso tiene que ser un impacto más más bien visual acá lo mismo tenemos los últimos 10 posts analizados de instagram eh y tenemos la parte de profile donde empieza a analizar a la persona y dice bueno el nombre lo saqué de estos lugares es este el username lo saqué de estos lugares es este la bio que tiene en en twint y en twitter en instagram no tiene una bio eh distintas urls que se fueron encontrando distintos links a redes sociales y la cronologización de eh los eventos que pueden tener eh lugar en un espacio temporal ¿sí? eh piensen que este es un reporte bastante extenso y simplemente dos selectores o sea si hubiese hecho el reporte del ejemplo que tenía casi todo este nos hubiese explotado en la cara por eso me pareció mejor hacerlo con 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 esta persona bien voy a cortar esto voy a cortar esto vamos a ir a probar lo último espero que me dé el tiempo ¿sí? eh bien lo que vamos a hacer es ir a la parte de comparación se despliega twitter y acá esto es lo único que acepta una cuenta una segunda cuenta que es opcional si uno no la introduce hace el análisis con la cuenta que 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 se puso acá y un rango de datos ¿sí? un rango de datos de de calendario entonces acá lo que vamos a hacer es poner M. Bachelet que vimos que era esto habíamos dicho que su mandato terminó en marzo del dos mil dieciocho entonces lo único que vamos a hacer es eh perdón vamos a ir a eh dos mil diecisiete marzo eh uno ¿sí? y después nos vamos a ir a dos mil dieciocho marzo uno el espacio temporal de un año eh siendo su mandato no no voy a poner como cuenta secundaria nada porque la quiero comparar consigo misma y vamos a poner bueno vamos a poner del veinte veinte noviembre hoy que es veinticinco perfecto veinticinco al veinte veintiuno noviembre veinticinco ¿sí? a partir de que yo lanzo el proceso lo primero que me va a hacer es me trajo más o menos eh tres gráficos como para ordenarme de a quién estoy haciendo el análisis eh tienen muchos followers eh ochocientos veintisiete mil eh sigue a ciento sesenta y cinco su locación es en Santiago de Chile acá tenemos el nombre eh tenemos ochocientos veintisiete mil followers que es como muestra este gráfico los otros los otros números no se muestran porque el orden de magnitud del follower es tan grande fíjense lo mismo este gráfico le decía este sigue a ciento sesenta y cinco personas pero ochocientos veintisiete mil la siguen es claramente un influencer cuando la relación de esos dos números está tan alejada y fíjense que ya terminó algo ¿qué terminó? de acuerdo a lo que dice acá terminó el último año ¿sí? el último año el análisis del último año de su vida en Twitter a rigor de verdad a rigor de verdad eh me impresiona la cantidad de vida que tiene en Twitter porque generalmente con 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 otros políticos con los que he hecho este experimento cuando su mandato se termina su vida se termina ¿sí? en las redes sociales eso prueba que hay un equipo detrás de ellos haciendo todas estas todas estas publicaciones pero fíjense que hizo en el último año trescientos treinta y siete tweets acá hay como un resumen que cuando termine lo otro me va a a mostrar alineado a esto lo que pasó durante su año de mandato fíjense que tiene solamente diez personas acá en realidad vemos seis pero a esta la nombró cuatro veces decía esta dos veces diez personas diez cuentas la dispersión horaria y la dispersión en los días y fíjense esto fíjense en el último año estas son los hashtags más relevantes fíjense que el hashtag más relevante a medida que se va van apareciendo otras ocurrencias del mismo hashtag lo va sumando al font size se llama el tamaño de la letra entonces me destaca realmente las palabras que tienen más presencia en las redes sociales de esta persona y obviamente para el del 2020 noviembre del 2020 a noviembre del 2021 la palabra más destacada es COVID seguida por LGTB LGTB TICU fíjense que ahora acaba de terminar lo que es él en su mandato ¿sí? y si bien yo esperaba encontrar en este experimento una diferencia más notable la diferencia existe pero no es tan notable como en otros experimentos que he hecho fíjense que la cantidad de tweets en su año de mandatos era de 4.27 su cantidad de retweets era de 11 tuvo un millón cien mil likes frente a 229 mil cuando no está en mandato tuvo 500 mil retweets frente a 62 mil en su mandato obviamente los números son otros la cantidad de gente mencionada en su en su mandato la cantidad de cuentas mencionadas en su mandato es otro y los hashtags utilizados apuntan a otra temática durante su mandato y piensan que no estaba en pandemia en ese momento ¿sí? entonces este módulo también me pareció interesante incorporarlo porque me muestra quiebres de comportamiento a lo largo de la vida de una cuenta de Twitter ¿sí? bien tengo un par de cosas más pero ya se me está pasando el momento y no quiero ser respetuoso con los que siguen solamente les voy a tratar de terminar rápido con no hay muchos más la arquitectura de esto es una base de datos en Redis base de datos en memoria significa que esto GDPR nada esto no guarda nada cuando se hace una segunda búsqueda se borra todo por eso esto de bajarse el JSON o el reporte pero todo sucede en memoria apagan la computadora o hacer una nueva búsqueda vuela todo esta base de datos en memoria tiene el estilo key value para el que él conoce al estilo JSON una clave y un valor Python 3 es el lenguaje de backend porque es uno de los lenguajes más utilizados más aceptados y hay para hacer de todo con él Celery que es un framework que me permite ejercer multiprocesamiento y multitrading con lo que es Python es un framework de Python para eso lo cual me permite que esto sea muy rápido y procese muchas cosas en paralelo la máquina que el requerimiento de máquinas tampoco es tan elevado para hacer esto toda la memoria se la chupa el browser no estos procesos que suceden detrás como dije en la cocina del restaurante Flask que es una interfase entre el backend y el frontend es una API que me comunica un lado y el otro vendría a ser el mozo en el restaurante el que entra a la cocina sale con el plato y se lo lleva al comensal y Angular 8 con un frontend que es un frontend que da todo este aspecto gráfico y supervisual es TypeScript que es un lenguaje derivado del JavaScript pero tipado a la gente de la organización si quieren interrumpirme en cualquier momento y echarme siéntanse libres es open source no me falta mucho igual es open source ahí tienen el repositorio en GitLab en GitHub hay una página también para que se puedan descargar el proyecto ya como precompilado hay una wiki está probado en Ubuntu 16.18.20 está probado en Cali está probado en Cali hasta 2021.3 no cambié esa slide está probado en Parrot la instalación completa no es tan fácil para los que no son técnicos no es tan fácil pero la instalación completa consiste en esto en cuatro procesos y el que más es difícil de instalar es la parte del frontend pero bueno para que la instalación sea un poco más fácil hay Vagran para implementar que Vagran lo que hace es construir mágicamente una máquina virtual en VirtualBox con todo lo que se necesita y está el Dockers para que le gusten los containers también hay una instalación solo Python y súper fácil de instalar se baja y se corren las dependencias se instalan las dependencias de Python y sale andando esto no anda en Windows y la única razón por la que no anda en Windows es el framework de Celery porque Windows maneja el procesamiento el multiprocesamiento de manera diferente a que como lo maneja Windows lo maneja diferente a como lo maneja el resto del mundo el open source en Linux con todos sus sabores el mundo Unix Mac que está basado Mac OS que está basado en OS X que está basado en un kernel Unix también funciona perfectamente el tema es Windows estoy pergeneando cómo puedo hacer para llevar esto al mundo Windows lo pueden llevar con Vagran con Docker perfectamente agregados recientes bueno agregué el reporting agregué muchos módulos en pandemia porque tuve bastante tiempo más libre agregué muchas validaciones agregué mucha entropía que es esto de que hablen unos módulos con otros y correcciones muchas correcciones constantes correcciones porque este es un software que envejece muy rápido ¿por qué? porque LinkedIn puso antes LinkedIn yo le ponía el mail me decía con qué cuenta estaba relacionada iba buscaba todos los datos buenísimos sacaron eso tuve que cambiar las cosas pusieron módulos anti-scrapping tuve que cambiar las cosas por eso LinkedIn se maneja con APIs con perdón con APIs no con cookies Twint Twint a veces anda a veces no porque también dependemos de la buena disposición de Twitter que no siempre es buena a veces dan de baja esta parte legacy entonces hay que salir a emparchar cosas constantemente así que si hay módulos que ustedes prueban y no andan o no andan como ustedes esperan están parte del disclaimer no vengan a buscarme a mi casa no les voy a abrir la puerta futuro ¿qué pienso en el futuro? muy rápido agregar muchos más módulos y redes sociales autenticando sin autenticar con APIs haciendo scrapping etcétera cambiar el módulo de search para poder hacer dorks utilizando ya lo que vengo utilizando google bean yandex.go baidu agregando sergs también utilizar técnicas de image reverse search que por los experimentos que estuve haciendo yandex es lo mejor para eso agregar free public record search que en realidad es muy específico de cada país eso así que lo tengo como todavía procrastinado leer mucho código y hacer mucha investigación porque van surgiendo cosas nuevas como surgió tiktok hay un módulo de tiktok solo que esta persona en las pruebas por lo menos no detectó no detectó el tiktok entonces no está pero fíjense que en las búsquedas avanzadas existe tiktok lo que trae es algo súper simple por ahora porque es un módulo que se implementó dejó de funcionar es uno de los que se tuvo que reparar y volverlo a traer a la vida lo trajimos como más simple lo trajimos yo y toda mi esquizofrenia junta vamos a las preguntas sí yo simplemente terminaba con el agradecimiento muchísimas gracias quien supuso para empezar un par de preguntas una de estas se hizo hace un rato atrás así que si quizá ya se explicó pero la voy a hacer porque la persona la hizo es Alejandro que pregunta me interesaría saber cómo se comparan los falsos positivos que devuelve versus otras herramientas o sí cómo se comparan los falsos positivos bien esto de las validaciones que tengan en cuenta lo que está en verde no es un falso positivo quiero decir positivo lo vemos como positivo a la información que se desprende directamente de los electores de verde no hay falso positivo porque se desprende directamente de los electores incorporados de lo amarillo como surge de los verdes tampoco habría un falso positivo ahí ¿sí? de lo rojo hay que hacer todo el análisis posible porque el rojo es resultado de técnicas de modificación rápidas para obtener más información ¿sí? entonces como vimos recién si yo cliqueo en lo que se encontró en Pinterest tengo que validar si realmente pertenece a eso ¿cómo lo valido? y Pinterest es una red social que me muestra imágenes y si las imágenes coinciden con las imágenes que se publican en otras redes sociales puedo empezar a ejercer validación todo ese trabajo no se lo quiero dar a la herramienta porque perdería la velocidad que es lo que siempre busco con esto rápidamente dar una noción de para dónde hay que ir para obtener más datos ¿sí? muchas gracias y tengo otro comentario y pregunta una persona que dice excelente aplicación tengo dos preguntas primero ¿pretenden actualizar las APIs para que sigan funcionando o si no la aplicación tendrá una vida corta eso parece que lo dijiste ahora al final con la actualización de cada red social exacto fíjense rápidamente si ustedes buscan Iki GitLab ¿sí? solamente buscando eso ya va a aparecer la página de GitLab para los que no conozcan es un repositorio un sitio muy parecido a GitHub a mí me gusta más GitLab igual en GitHub también existe el proyecto ¿sí? en GitHub también existe el proyecto pero acá es donde hago todo el desarrollo y bueno en GitHub también existe el proyecto lo podemos mostrar directamente mostramos también el proyecto en GitHub es lo mismo porque lo que se hace acá se transporta rápidamente a través de procesos automáticos a GitHub fíjense para los que saben cómo fijarse la historia de esto y la cantidad de updates que se fueron haciendo al proyecto la cantidad de updates que se fueron haciendo al proyecto fíjense que tiene el último update fue el 8 de octubre que es donde se implementó el reporting y tiene 743 commits ¿sí? sí realmente estoy bastante encima cuando algo deja de andar me baso mucho en la gente que me va diciendo uy dejó de andar esto dejó de andar aquello siéntanse libres de como es siéntanse libres de ponerse en contacto y decirme esto por qué puede ser que no me anda puede ser por una mala configuración o puede ser directamente porque dejó de andar el proyecto dejó de andar ese módulo en particular también me contacta gente diciéndome ¿podés hacer incorporar este otro módulo? ¿podés incorporar esta otra red social? mirá la página que apareció hoy la tecnología crece mucho y muy rápido por lo cual sí es constante piensen que esto desde 2017 2021 y lo que cambió del 2017 al 2021 fue monstruoso y la herramienta sigue andando yo pretendo que siga teniendo vida a pesar de que esto es open source yo no recibo nada por esta herramienta así que la hago en mi tiempo libre me divierte mucho hacerla y por eso lo hago esta herramienta y otras que tengo por ahí dando vuelta pero sí pretendo que que siga en la medida que a la gente le interese y la segunda pregunta de esa misma persona es a la opinión del autor ¿cuál crees que es la ventaja comparativa de tu aplicación con respecto a otras aplicaciones como Maltego o Hunchly? hacen cosas diferentes hacen cosas diferentes como dije esto busca muy rápidamente sobre la superficie y es muy visual muy visual también en los diferentes tipos de gráficos que tiene ¿sí? a mí me parece no soy un usuario de mi herramienta solo soy el desarrollador por eso también me tengo que basar mucho en lo que me sugiere la comunidad pero Maltego hace como una búsqueda mucho más profunda aplica transformadas tiene módulos de empresas jamás jamás se podría comparar una herramienta hecha por una personita viviendo en el culo del mundo con una empresa como la que hay atrás de Maltego por ejemplo que aparte tiene partners que le desarrollan módulos muy específicos para ellos es incomparable esto es un pequeño proyecto que ha crecido bastante y que es muy visual y permite sacar rápidas conclusiones por la dispersión de gráfica que tiene o por lo menos yo lo considero así es una opinión mía bueno era tu opinión que pedía así que está súper bien y la última ¿con qué recomiendas instalarla y ejecutarla? bien para los que para los que son del mundo Unix léase Linux léase Solaris léase OSX la instalación la instalación fácil es bastante fácil ¿sí? ¿qué es esto? dentro de los resultados creo que está la página web tiene una página web ¿sí? en la página web tienen un botón de download que baja un zip y en GitLab o en GitHub acá tienen la parte que explica Easy Installation siguen estos pasos y esta pueden tenerla en el mundo Unix en el mundo Windows en el mundo Windows lo que pueden usar es background con virtualbox y pueden utilizar Docker aunque Docker como depende también de un kernel Unix es medio nano contra natura dentro de Windows pero funciona ok super ahora que me llegó otra ah hay una otra la última última si mis cuentas están con perfil privado ¿la herramienta funciona? trae menos información pero funciona es decir Elon Musk tiene su cuenta de Instagram en modo privado pero se saca lo que no es privado que es la cantidad de follower la cantidad de following obviamente no se obtiene el contenido que son las fotos que me permite geolocalizarlo que me permite ver cuántas que me permite ver qué cantidad de likes y qué cantidad de comentarios si eso lo pierdo al ser una cuenta privada un millón un millón de gracias estuvo muy 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 interesante ya vamos a tener que cortar porque si no no vamos a atrasar en el programa pero muchas gracias por su tiempo por todo por la charla estuvo muy interesante bien bien muchas gracias a ustedes y bueno me voy a quedar también para ver el resto del contenido muy bien ahora vamos a una tarde comercial pero por favor quédense con nosotros porque después viene nuestra tercera charla quiero sí aprovechar de agradecer rápidamente a todos nuestros patrocinadores que hacen posible hacer este evento son muchos pero los voy a nombrar Accenture Kaspersky Palo Alto iSecurity Nasdaq Tineiple 0xWord MyPublicInbox Tecnoman Qualys Wunscope ITSEC y ZeroFox muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores y ahora vamos a la tanda comercial y a la vuelta con nuestra tercera charla así que fíjense con nosotros y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.